Usted puede recibir atención personalizada para su petición, queja, reclamos, sugerencia y denuncia sobre el Congreso de la República en la Unidad de Atención al Ciudadano, ubicada en la calle 11, número 560, tercer nivel, de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. De igual forma puede comunicarse con la Unidad de Atención al Ciudadano a través de nuestra línea nacional gratuita 018-012-2512 y 382-2306 o 07. Página web www.senado.gov.co, correo electrónico atenciónciudadanacongreso.senado.gov.co o radicando sus peticiones por escrito en la Unidad de Correspondencia, ubicada en la carrera séptima, número 868, Edificio Nuevo del Congreso. Código Postal 11-17-11.